Vale, vale, vale. Estamos donde lo dejamos la última vez. Debería cambiar, a lo mejor... Vamos a ver. Gestionar mis Pokémon. Debería quitar a Sligu. Mover. Es que está a nivel 52 y para eso me puedo llevar a alguno. Que tenga... Maquinación, no. Bola. Cuida nociva. Algo que pueda dormir o paralizar. O congelar. Directamente, ¿sabes? Garchomp. No tiene nada. Electric Pire. Tiene onda trueno. Me voy a llevar a este. Y... ¿Cuál más me puedo llevar, tío? A ver. Este tiene hipnosis. No tiene mucho nivel. Más bien, no tiene nivel suficiente. Este que tiene. Y ataque. Magneson. Tiene hipnosis y tiene un par de niveles más. Vamos aquí. Porque quiero que no se me muera el... El otro pesado. Gas venenoso. No me interesa. Aparte está en nivel bajo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más puede ser interesante? Empolion. Tiene nivel 69. Me puede venir bien. Pero... Hidrobomba... Puede estar bien. Es el Pokémon más alto que tengo, creo yo. Creo que sí. Este nada. Este tampoco. Yo creo que con el cambio... Los cambios que hemos hecho. El Etribire o Bronson para dormir. Son suficientes. Yo creo. Para poder... Hacer algo... Decente. Vamos a decirlo así. Probopass no tiene... Nivel. Hipoudon... Tampoco. Aunque tenía otro Hipodon... Más alto, ¿no? Este nada. Pues nada, chicos. Vamos con lo puesto. En el Redil 1 seguro que nada. Vale. Otro es el Etribire. Ahora mismo no me interesa. No, tío. Uy. Ah, mira. Mira dónde vamos. Claro. No me habían dejado pasar. No me habían dejado pasar. Pero ya me dejan pasar aquí, chicos. Umbral Petreo, ¿eh? Vamos allá. Puedo coger esto. No nos sale ningún Pokémon aquí. Vamos a salir. ¿Y aquí qué? ¿Qué? 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 5, 2. ¿Qué es eso? 1, 2, 3, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. ah coño que cuando cogí esto me fui por el lado que no era bueno no me lo creo que haya sido tan palurdo por estar distraído uff vamos a guardar que se viene anda mira el viejo del bar ardizo vaya así que sigues vivo y coleando buena pena tener que haber echado el cierre a mi querida taberna me encantaría seguir sirviendo ricos fumiñuelos pero a sorbus me ha encargado la supervisión de los suministros alimenticios fíjate como está el patio que hasta tiene que confiar tareas a un anciano enclenque como yo y ya que estoy aquí lavándole los trapos sucios a sorbus pongo que pueda aprovechar para eliminarte de una vez por todas y eso por qué como mano derecha de sorbus que soy le di mi palabra de encargarme de eliminar cualquier obstáculo que os hace interponerse en sus planes yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo y sin problemas cualesquiera él y yo compartimos la misma visión ya conoces cuál más que de sobra las bombas sumareda ¿no? pues ahí va una puesto que has logrado calmar a los señores me emociono pensar en el combate que vamos a disputar lo daré todo uy 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 por fin ha aparecido un contrincante digno de las técnicas ninjas que ha ido puliendo a lo largo de muchos años ala la virgen este señor ardizo del equipo galaxia te desafía mismagius mira tengo que conseguirlo tiene cuatro pokémon nivel 59 uno fuerte yo creo que le tumba ¿no? bueno ahora es 59 igual no si mis magius fuera si tiene ninja que me sacara también un lucario smith solar me ataca rápido y estilo fuerte joder me ataca tres veces tío a bocajarro no me lo creo no me lo puedo creer que me mates de uno tío no tengo nada más de tipo volador así que paranormal pero el nivel no me va a ayudar verdatos que potencia tiene hay mierda verdatos tiene 70 vamos con torterra que será mejor porque bronson es débil a la bocajarro terratemblor si le pongo el rápido le puedo atacar dos veces ah le mato de uno y del rápido ojito mi torterra guard de guard estilo rápido pero si me toca a mi tío paz mental joe paz mentalita se sube psíquico no molas nada guard de guard no me molas nada puedo hacerle dos terratemblor vamos a hacerle un mazazo fuerte porque es más potente ahí está vale me hago un poquito de daño y ahora tengo a Galate puño de lanaje vamos a quitar ya el mando de cargar y a quien le saco no tengo nada específico para este a ver tengo infortunio fantasma que me lo mate de uno le saco lo máximo posible con el infortunio que no es muy potente pero pero servirá es más rápido puño de lanaje se lo aguanto y me toca a mi no se es que no le ataco antes voy a hacerse lo normal se va a curar un poco con el puño de lanaje si es que me lo vuelvo a hacer puño de lanaje me lo quita todo golpe crítico que mala suerte no se cura de todo pero bueno vale una erupción de la ira o un lanzallamas o un lanzallamas no se es que es un 10% le hago un estilo rápido que no se cure con un puño de drenaje y ahora se quema perfecto me gusta y le hacemos un estilo fuerte es el último Pokémon y ya está 100% de precisión 100% de potencia y debería morir efectivamente le debilitamos a Galate y oye buenos Pokémon tenía buenos Pokémon tenía este alta la vista que las técnicas ninja se están quedando algo desfasadas sube de nivel una pena los otros pero bueno no me has defraudado como era de esperar tan solo un ninja necio e ignorante se empeña en perseguir a un objetivo al que jamás vencerá en cierto modo has terminado cayéndome bien al menos en lo que refiere a tu habilidad en los combates con Pokémon algo que aprecio no te olvides sin embargo de que los Pokémon son criaturas peligrosas que inspiran pavor tanto Sorbus como yo no solo fuimos testigos de como unos Pokémon enfurecidos reducían a cenizas nuestro pueblo natal sino que perdimos a muchos compañeros en aquel fatídico día esa es la razón por la que Sorbus quería construir un hogar seguro y pacífico en la región de Isui para ello a veces hay que adoptar medidas un tanto controvertidas en el hipotético caso de que Sorbus pierda la cordura al ver aparecerá un Pokémon por esa fisura espaciotemporal te lo ruego emplea la fuerza para hacer que entre en razón hazlo y te colmaré de deliciosos fumiñuelos tantos que nunca más volverás a pasar hambre vale vale tengo los Pokémon curados espectacular espectacular vale tenemos aquí esto y tenemos 199 Pokémon en la Pokédex registrado por lo que veo aquí 182 capturados es puro espectáculo porque son en total 248 si no recuerdo mal y y vamos a guardar antes de esto ahí está me parece un puro espectáculo wow me toca recorrer esto como si no hubiese un bañado vamos a hablar con este no necesitas comprar nada no tengo dinero está guay mira donde estoy mira tengo ahí una petición aquí no sale un Pokémon no te dejan no dejan no dejan me parece bien me parece bien pero bueno aquí estamos nada más será mejor que lleves la cadena roja contigo a lo alto de la montaña me da la nariz que esa sombra que amenaza con descender en la cima del Gran Sino tú eres el único que puedes detener esto justo cuando el Gran Sino decide honrarnos con su presencia el General Sorbus se dispone a detenerlo mira el Templo de Arceus podremos ir después a ver a falta de 10 metros vamos a dar un agua un guardado que nunca sobra mira todos los que están aquí todos han venido todos a ver como capturamos a Palkia y se ha vestido y todo el General ole 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 que imagen tan guapa me he enterado de que pretendes volver al mundo mediante la llamada cadena roja quiere eso decir que se garantizará la seguridad de nuestro mundo que eso nos salvará dime muchacho esperas que deposite mi fee en tales cuentos puede confiar en mi General Sorbus atienda razones se lo suplico como máximo responsable del equipo Galassia entiendo que deba que deba garantizar la seguridad de su gente no crea que no yo también estoy al cargo de un clan pero si decide no confiar en Milu le aseguro que estará pecando de necio tiene dos pokeballs es posible que tenga razón pero si depositara mi confianza en él me traicionaría como podría mirar a nadie del equipo Galassia a la cara General Sorbus quizá piense que es el único que lo arriesga todo con tal de proteger a la villa pero Milu también está poniendo en riesgo su vida no lo olvide de acuerdo es suficiente ya sé como deciros decidiremos el más fuerte de los dos será quien continúa adelante Milu enfréntate a mí junto a tus pokemon en este combate será decisivo wow Sorbus del equipo Galassia te desafía seis pokemon seis pokemon braviary vale Samurott mmm ¿qué tipo era? ¿era volador? qué psíquico vamos a hacerle esto que le podemos atacar más rápido uh si yo iba a hacerle normal igual le mataba poción máxima vale tenemos no cambio nada vamos a hacerle uno normal le vamos a dejar en rojo ah no le matamos directamente poción máxima poción máxima se las tira el tío Snorlax Snorlitas Snorlax debería cambiar de pokemon es lento tenemos a inferna y con a bocajarro creo que es adecuado es lento él entonces por cada ataque mío no puedo hacer rápido pero bueno de uno espero quitarle más de la mitad de la vida o toda la vida mejor dicho Snorlax fuera Clefable uff Clefable Clefable no tengo nada bueno contra tipo Hada ah bueno este tiene foco resplandor que potencia tiene foco resplandor me va a merecer la pena 80 soy nivel más bajo eh está a nivel 61 vamos a intentarlo vamos a sacar a combatir es que no me fío mucho pero bueno tampoco quería que me lo matase pero bueno si luego de casualidad me lo oscuran bronzón psíquico vamos a hacer parece que no cambia nada en los turnos vamos a poner el normal más de la mitad de la vida no contaba con ello la verdad estilo rápido super eficaz y falta un pokémon ya sacó a su mejor golem doble filo uff se hace daño él eeeh samurot con vamos a sacar a este y a bocajarro ¿no? o torterra que no lo hemos usado torterra que no lo hemos usado torterra venga con uno normal hoja aguda en vez de mazazo para que no nos haga daño suficiente perfecto el combate nos ha tocado solo dos veces nos ha tocado solo dos veces general sorbus estás out eliminaré a cualquier pokémon que suponga la más ligera amenaza para nuestro bienestar sube de nivel el samurot luz rey muy bien tu fuerza es abrumadora muchacho lamento haber sacado conclusiones precipitadas acerca de ti y tu origen milu espero que sepas perdonarme general sorbus tendría que haberte pedido esto mucho antes pero ayúdame a solventar este caos por favor el destino del equipo galaxia no es el único que está en juego los celestiales y los pokémon que habitan y sui también corren peligro no se preocupe con la cadena roja podremos resolver este entuerto vale pues vamos a dejarlo por aquí en este caso vamos a ver nos han curado los pokémon así que perfecto y nos vemos en el siguiente capitulito ya queda poco